¡Hola! ¡Muy buenas tardes a esta edición deportiva de Calafate Magazine TV! Estamos, por supuesto, en la pantalla de TV3 El Calafate, iniciando este programa que va a tener un resumen de todas las actividades deportivas que pasaron el fin de semana en El Calafate y que tuvo como protagonistas a nuestros deportistas, sean chicos o grandes, en nuestra ciudad y también en otras ciudades de la provincia de Santa Cruz Vamos a estar todos los lunes a las 20 horas aquí por la pantalla de TV3 El Calafate con el resumen de las actividades deportivas de nuestra ciudad con el CMT Deportivo Y ahora sí, nos metemos de lleno con lo que fue la cuarta edición del torneo de hockey pista Los Glaciares Se disputó en el gimnasio Palos Gruesos, tres jornadas a puro hockey y Calafate Magazine TV estuvo allí para mostrártelo de esta manera Entre el viernes 23 y el domingo 25 de agosto se realizó en El Calafate la cuarta edición del torneo de hockey pista Los Glaciares Del mismo participaron 24 equipos en primera categoría, 16 en la rama femenina y 8 en la masculina Marcando un nuevo récord de participantes en ambas categorías desde que nació este evento en el año 2010 En la tarde del viernes se jugaron los primeros partidos y se llevó a cabo la ceremonia inaugural que contó con la presencia de todas las delegaciones en el gimnasio Palos Gruesos El único orador del acto fue el presidente del Calafate Hockey Club, Francisco Delgado quien en breves palabras agradeció la llegada de tantas delegaciones y destacó que el objetivo de este torneo es pasarla bien jugando al hockey Y para cerrar la ceremonia contamos con la participación de la murga Los Elotes que le pusieron ritmo y color a la apertura Pasando a lo estrictamente deportivo hay que destacar la participación de 5 equipos calafateños 4 del organizador Calafate Hockey Club, 2 en cada rama, además del representativo del Calafate Rugby & Hockey Club En la rama femenina hubo 4 zonas de 4 equipos cada una, donde se clasificaron los 2 primeros de cada una de ellas Calafate Rugby & Hockey Club debió afrontar una zona durísima jugando en el debut con el Chaltén y luego con Hispano y Ushuaia Rugby Club, cayendo en los 3 encuentros Tampoco logró pasar de ronda el de Calafate Hockey Mami, cayendo con Boca de Río Gallegos y el último campeón Colegio del Sur Pero consiguieron una buena victoria frente a Río Turbio por 4 a 1 Por otro lado, el primer equipo de Calafate Hockey logró cumplir un muy buen papel en la zona A Comenzando con una gran victoria por 3 a 0 sobre Boxing y un empate 1 a 1 con Puerto Santa Cruz Y finalmente otro empate en 1 consiguió frente a los Ñires de Ushuaia para terminar en segundo lugar y meterse en los cuartos de fin Pasando a la rama masculina, el Calafate Hockey presentó dos equipos El segundo de ellos ingresó por la ausencia de último momento por parte de Panteras de Río Grande Y con un empate y dos derrotas no consiguió meterse en las semifinales a pesar de jugar en gran nivel Por otro lado, el equipo A del combinado local hizo una primera rueda perfecta Quedando en el primer lugar de la zona A luego de vencer a los Ñires, a las Toninas de Puerto San Julián Y a Lagartos de Pico Truncado que finalizó en el segundo puesto de la zona En la zona B, el conjunto del Chaltén finalizó primero venciendo a Ushuaia Rugby Club Al equipo B de Calafate Hockey y a Boca de Río Gallegos que finalizó en el segundo lugar Completando los cuatro equipos que accedieron a la semifinal Ya en etapa de playoff destacamos la labor del plantel femenino de Calafate Hockey Que jugaron su cruce de cuartos de final frente a Boxing de Río Gallegos En un emotivo partido que estuvo abierto hasta el final Donde las de la capital provincial se impusieron finalmente por 4 a 2 Además, las cachañas del Chaltén, Ushuaia Rugby Club y los Ñires también se metieron en semis Finalmente las chicas de negro y las del fin del mundo llegaron a la gran final Donde Chaltén arrancó mejor, poniéndose 2 a 0 arriba en menos de 5 minutos Pero Ushuaia demostró temple y buen juego Algo que las caracterizó durante todo el fin de semana De a poco equipararon las acciones y se fueron al descanso 2 a 2 La segunda mitad fue decisivamente favorable a las fueguinas El Chaltén no supo capitalizar sus chances y se vio rápidamente abajo en el marcador Algo que no pudo modificar hasta el final del partido Finalmente fue 6 a 3 para las del fin del mundo que festejaron por segunda vez en los glaciares ¡Vamos! ¡Sentado Gabriel! ¡Felicitaciones! ¡Campeones otra vez! Muchas gracias, sí, realmente las chicas jugaron Están jugando un muy buen torneo Terminamos jugando un buen torneo Es un esfuerzo muy grande de ellas Vienen desde Trelew O sea, desde Ushuaia nos fuimos a Trelew Después vinieron algunas, se quedaron directamente acá en Calafate Otras desde Ushuaia vinimos para acá Es un equipo de primera que está trabajando muy bien en Ushuaia Realmente las chicas tenían ganas Esta era la agenda Venir a Calafate ya es un clásico para nosotros Porque desde la primera vez que se hizo este torneo Vemos cómo fue creciendo Y realmente toda la gente de Calafate Hockey Nos muestra cómo se organiza un torneo Nosotros estamos muy contentos, muy cómodos Y bueno, siempre respondiendo Y bueno, esta vez nos tocó otra vez Que las chicas puedan salir campeonas Así que bueno, contentos ¿Cómo viste el nivel en general de este torneo? Hubo 16 equipos, lo cual fue un récord para la categoría de primera damas Bueno, yo puedo decir que dentro de todo Hubo en cada una de las zonas dos equipos Tres equipos que tenían un nivel parecido Después los otros comienzan en el hockeypista Pero es importante la cantidad de equipos Y el movimiento que hace el hockeypista En varones también Varones el nivel es alto Siempre tenemos estos dos equipos que están jugando ahora la final Tanto Chaltén como el Calafate Que son dos equipos que se alejan, digamos, del resto Pero más lagartos que también un equipo interesante Pero realmente el nivel fue bueno en este torneo También el tema del arbitraje Es fundamental que venga gente preparada Porque ya en primera se juega todo o nada Entonces es necesario gente que esté trabajando exclusivamente en el arbitraje Felicitaciones y a través tuyo a todas las chicas Muchas gracias, eran gracias Entre los varones Todas las fichas estaban puestas en el conjunto local Que superó claramente a Boxing en la primera semifinal Por 13 a 7 Mientras que el Chaltén debió sufrir y mucho Para llegar luego de vencer agónicamente a lagartos En una infartante definición por penales La gran final era el partido que todos querían ver Con los dos mejores equipos del torneo Ante un gimnasio colmado El trámite del partido era favorable a los locales Que tuvieron varias oportunidades de abrir el marcador Y hasta dos córner cortos que fueron desaprovechados Pero todo cambió con el primer gol que fue anotado por el Chaltén La velocidad y la contundencia fueron clave Para ponerse rápidamente 2 a 0 arriba Y luego manejar muy bien el partido Por momentos el local parecía ponerse otra vez en carrera Pero nunca logró encontrarle la vuelta al conjunto negro Que supo presionar y pegar en el momento justo Finalmente el resultado fue 7 a 3 A favor de los del Chaltén Y se desató el festejo final Dos finales, una ganada, la otra no puede ser Imagino que el balance es más que positivo ¿No? Felicitaciones Muchas gracias La verdad que sí, contento Porque la idea era poder jugar las finales del torneo Un torneo muy exigente Muy competitivo, muy difícil Y bueno, contento por haber llegado a las dos finales Los caballeros por suerte pudieron sacar adelante el partido Y quedar como primeros Y las chicas perdieron contra lo que es para mí El mejor equipo de Patagonia Con las chicas de Ushuaia Últimamente en todos los torneos que nos encontramos Llegamos a las finales La verdad que esta época Le tengo que reconocer que les pertenece a ellas Tienen un plantel Súper rico Técnicamente y tácticamente Están muy bien aconsejadas Se paran muy bien Así que Vamos a tener que entrenar un montón Pero un montón Para ver Si le podemos encontrar la vuelta A este gran equipo de Ushuaia Y con respecto a los caballeros de Calafate Son un equipazo Lo demostraron en Santa Fe Se metieron entre los cuatro mejores del país Y para nosotros Poder vencerlo Sin estar sufriendo Hasta el final del partido Nos hace pensar que también Valió la pena tantas horas de entrenamiento Y bueno, nada La verdad me quedo re contento Porque yo esperaba un final un poco más cerrado Y al tener la amplia diferencia Hace que uno termine relajado en el banco Y bueno, muy contento Palabras para la organización ¿Cómo estuvo? Bueno, ustedes que han participado En todas las ediciones de este certamen ¿Cómo lo vieron en este 2013? La verdad que el torneo de los glaciares Es uno de los mejores torneos de Patagonia Nosotros esperamos todos los años La fecha de agosto Para poder venir y participar Me parece que estuvo perfecto En cuanto al arbitraje La cantidad de equipos anotados Y que participaron Te diría hasta mejor Sí, hasta mejor que un torneo nacional Las canchas que tienen Son las mejores Los alojamientos también estuvieron bien Las cenas muy abundantes Pastel de papa y milanesa con puré La verdad que nada que decir Te alojan Te dan de comer bien Te hacen jugar en unas canchas Que están re buenas Te traen arbitraje nacional Te cubren todos los medios La verdad que venir a Calafate es un placer Y felicitaciones a Francisco Delgado Y a toda la comisión de padres Que lo debe haber ayudado Por la organización del evento La verdad que salió muy bueno Para el cierre quedó la entrega de premios Todas las delegaciones Recibieron un merecido reconocimiento Por su participación en el certamen Y además de los premios a los campeones En cada una de las ramas También hubo reconocimientos para las vallas Menos vencidas, goleadores Y mejor jugador en cada rama En la rama femenina todo quedó Para Ushuaia Rugby Club Josefina Castañeda Paz Fue la mejor jugadora Valeria Guzmán y Camila Ferrero Fueron la valla menos vencida Y María Lacaze la goleadora Entre los varones estuvo más repartido Yamil Bede de Lagartos de Pico Truncado Fue el mejor jugador Mientras que Alexis Bull de El Calafate Fue el máximo artillero La valla menos vencida También fue para Lagartos En manos de Alan Frías Como me gusta verte caminar así Me quedo con vos Si yo de largo voy a buscarte Me mata como te molas por todas partes Se queman las horas De esta manera nadie me espera Como me gusta verte caminar así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!